El profesor Genaro falleció este fin de semana de una manera abrupta y todavía no sé por qué, pero para él quiero dedicar esta sección. Él fue mi profesor durante el diplomado de ciberseguridad exactamente el año pasado. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 19 de julio de 2023. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿A ti cómo te va? Te vi que andabas allá por el Caribe. No, ¿cuál Caribe? Estuve en Texas. ¿Texas? Sí, estuve allá. Ah, mira, estuviste en el extranjero. El fin de semana. ¿Comiendo In-N-Out? No, yo no soy tan fan de In-N-Out. Me gustan más unas que se llaman Five Guys, que son unas hamburguesas que se hicieron muy famosas porque un día Obama iba con toda su comitiva y todo el protocolo y se le antojó una hamburguesa esa y se bajó a comprar una hamburguesa. Y pues ya sabes todo el aparato del servicio secreto y todo. No se pueden parar en cualquier lado a comer, pero él así lo hizo y por eso se hicieron muy famosas. Me gustan mucho. Bueno, ¿qué tema nos traes el día de hoy, Juan? Brad. La inteligencia artificial de Google. Brad. Así es. Brad, sí. Y quiero dedicar esta sección al profesor Genaro. El profesor Genaro falleció este fin de semana de una manera abrupta y todavía no sé por qué, pero para él quiero dedicar esta sección. Él fue mi profesor durante el diplomado de ciberseguridad exactamente el año pasado y hablé con él hace un mes porque eventualmente hablaba con él por teléfono y el fin de semana me enteré de su lamentable fallecimiento y pues lo siento mucho para sus familiares. Pero, como él siempre decía, la ciberseguridad, tú puedes tener, tú no puedes tener 100 días de buena suerte y evitar que te, ser hackeado. Y el hacker sí puede tener un solo día de buena suerte y hackear. Entonces, era una de sus frases. Entonces, en paz descanse el profesor y, no diciendo más, arrancamos con el tema este que te traigo, que es el de Brad. ¿Quién es Brad? Brad es la competencia, bueno, Brad es la inteligencia artificial de Google. La más famosa es la de ChatGPT, que es de OpenAI, donde Elon Musk tiene ahí alguna participación. Y, Brad es un chat, entonces tú le preguntas cosas y te contesta. Sí. Y es gratis, pueden entrar a brad.google.com, si no saben este, o no lo pueden escribir bien, me mandan un WhatsApp y yo les mando el link. Pero, por ejemplo, le puedes preguntar cualquier cosa y te contesta. ¿Ah, sí? Sí, o sea, por ejemplo, le vamos a preguntar, no sé. ¿Dónde están los mejores tacos en Culiacán? A ver, ¿dónde están los mejores tacos en Culiacán? A ver si se la sabe el Brad, a ver si es cierto, que si tan inteligente. A ver, vamos a ver si es cierto. No, te vaya a mandar. No, no, ahí está pensando. ¿Ah, sí? Fíjate, hay algunos, aquí algunos de los mejores tacos en Culiacán, según los críticos y los locales. Tacos, el pibito. Es una taquería. ¿El pibito? Sí, dice. No, que no los conozco. Es famosa por sus tacos de carne asada que están hechos con carne de res fresca y tierna. Y luego, tacos, el tío Chuy. Sí, esta taquería es otra opción popular para los tacos de carne asada. También tiene una variedad, como otros tacos de lengua, tacos de tripa y tacos de cabeza de res. Creo que jamás voy a ir ahí. El tío Chuy. Sí. El tío Chuy. Tacos, es que ese es el problema de las taquerías, que les ponen cada nombre. Tacos el gordo. Ajá. Dice, esta taquería es conocida por sus tacos de barbacoa de res, que están hechos con carne de res marinada en una salsa de chiles y especias. También tiene una variedad de otros tacos, como carnitas, tacos de pollo y tacos de frijol. ¿Y viene la dirección y toda la cosa? Pues yo creo que esto ya, no, no viene la dirección. No, solamente los nombres. ¿Tacos el chavo que no son de los mochis? Pues sí, pero pues aquí. Pues sí, no está, no está, este, registrado el nombre. Dice, esta taquería es conocida por sus tacos de mariscos, que están hechos de pescado fresco, mariscos, también tiene una variedad de otros tacos. Bueno, eso es lo que le preguntamos, ¿no? Pero le puedes preguntar muchas otras cosas, como, no sé, por ejemplo, ahora, no es adivino, ¿eh? Porque yo ya le he preguntado así de qué, ¿quién va a ganar las elecciones? Dice, no, pues no sé. O sea, no es adivino, pero es más fácil consultar información aquí que en Google. Ah, sí, o sea, Brad te hace más el paro que Google. Es que le preguntas y hace cuenta que estás chateando con un amigo que lo sabe todo, pues, o que sabe mucho. Sí. ¿Y qué es una aplicación o qué? Es una página de internet, así como te metes a Google, lo puedes usar desde tu celular o lo puedes usar desde cualquier computadora. Brad.google.com A ver, ¿cuál es el noticiero más escuchado? No, no, no me digas. De Sinaloa. Vamos a ver. Que salga ahí. Ah, pues, seguramente. Que salga con otra cosa. No, lo cambio. Le sugiero que no es cierto. A ver, ¿qué dice Brad? Pues fíjate que no le puse en radio, entonces me puso que el noticiero en la tele, yo creo, porque dice que es Azteca Culiacán, Milenio Culiacán y Univisión Culiacán. Órale. Estos noticieros tienen una gran audiencia y ofrecen una cobertura, dice, pero en radio seguramente es José. Ah, eso no lo dijo. Pero le puedes preguntar muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, yo encontré la solución a que mi cámara se calentaba muchísimo. Sí. Este, en Brad, ahí le vas preguntando cosas y te va contestando. Entonces, les recomiendo mucho que lo utilicen, se van a divertir, es brad.google.com. Definitivamente para hacer tareas es lo mejor que hay, porque no tienes que hacer, que copiar y pegar. Bueno, lo copias y lo pegas, pero si tú le haces la misma pregunta de las taquerías, a ti te va a contestar otra cosa. O sea, no siempre, no siempre da las mismas respuestas y lo más importante, no tienes resultados patrocinados. Porque en Google tú puedes pagar para salir siempre en el uno, en el dos o en el tres y esos son resultados patrocinados. Y aquí Brad hasta ahorita no lo tiene. Es imparcial. Es imparcial y se supone que es inteligencia artificial. Los dos, perdón, los dos más usados son ChatGPT y ahorita el que viene atrás de ellos es brad.google.com. Microsoft también ya tiene el suyo con Edge, pero estos son los dos que hasta ahorita he probado bastante. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, José. Y al público que nos hace favor de escucharnos, les dejo mi WhatsApp. Si tienen algún problema con su computadora o con su celular o con su iPad, nos mandan un mensaje. Yo trabajo en Compudipod, ahí nos dedicamos a reparar computadoras desde 2011. Es el 6677-9677-19. Ahí estamos a sus órdenes. Otra vez. 6677-9677-19. Si dicen que nos escucharon en Luz Noticias, la revisión es absolutamente gratuita. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en un momento más. Gracias, José. Vamos a ir a un corte regresando. Gracias. 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 Gracias.